Curiosa situación esta. Serviría para una de esas comedias que hacen llorar. ¿Por qué? Dos hombres, que hasta ayer eran unos desconocidos, durmiendo juntos en la misma cama. Y esos hombres, Carlos Galván y Carlos Piñeiro... Piñeiro. Carlos Piñeiro son padre e hijo. Buena situación, ¿eh? Sí, buena. Yo, para ti, aunque durmamos apretados, sigo siendo un desconocido, ¿verdad? Claro. ¿Tú sabes lo que es la voz de la sangre? Oí decir algo. ¿A tu madre? No, en una película. ¿Y ahora oyes la voz de la sangre? No. Yo tampoco, hijo. Es demasiado pronto. Si la oyeras, ella te diría que tienes que ser cómico. Me moriría de vergüenza. ¿Que te morirías de vergüenza? ¿Por qué? Es un trabajo como otro cualquiera. Sí, pero hay que tener mucha cara duro. Bueno, pues aquí no hay más trabajo que ese. Pero no te das cuenta de que yo no puedo trabajar de cómico. ¿Por qué? Porque tengo acento galero. ¿Te ha venido de repente? Que no, papá, que no. Que no, papá, que no.